Hola amigos, les saluda el pastor Tony Juárez y esto es la revelación del Padre. Hoy quiero compartirles fragmentos de una entrevista que encontré en internet que me llamó mucho la atención y les voy a comentar por qué. Hay un señor entrevistando acá a un sacerdote católico o a un cura como ustedes quieran llamarle y le hace unas preguntas, pero las preguntas no son tan impactantes como las respuestas. Que el sacerdote católico le brinda al reportero. Y es que dentro de las respuestas que el sacerdote católico ofrece encontramos afirmaciones de parte de él diciendo que Dios no existe. Así, a secas, que Dios no existe y él lo sostiene de una manera muy contundente, muy relajada, muy sobria. También dentro de sus afirmaciones él dice que Jesús no existe y que Jesús es solamente como un personaje inventado. Es como un héroe inventado porque la gente necesitaba tener a alguien en quien creer y a quien adorar. También dice el sacerdote católico que el personaje de Jesús se inventó en un concilio. Yo asumo que ha de ser el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. En fin, este sacerdote también dice que la iglesia católica conoce la verdad, que Dios no existe, que Jesús no existe y que es una mentira y que muy pronto tiene que saberse la verdad. ¿Qué puedo ver yo en este contenido o en las respuestas de este sacerdote católico? Número uno, que la imagen de Jesucristo se ha querido venir desvirtuando. Y hoy más que nunca se está procurando el desvirtuar la imagen de Jesús y la imagen de Dios. Todos sabemos muy bien que Satanás es experto en mentir, en crear mentiras. Y por lo tanto, pues sabemos también que dentro de la organización satánica, tienen que haber personas que se encarguen de predicar todo lo contrario a lo que el cristianismo o a lo que el evangelio de Jesucristo nos enseña a nosotros como creyentes. El punto aquí es delicado porque, según dice este sacerdote, la iglesia católica conoce esa verdad de que Dios no existe, de que Jesús no existe. Y que en el Vaticano se encuentran escondidos muchos libros que contienen la verdad. Y cuando ellos hablan de la verdad se refieren al origen de la vida, en términos científicos, en términos biológicos y en términos genéticos. No obstante, nosotros como creyentes podemos ilucidar en esta situación que hay algo diabólico que se está moviendo. Algo que está ahora apresuradamente moviéndose con desesperación. Y es que la misma Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, Satanás tiene que desvirtuar la imagen de Dios y la imagen de Jesucristo. Hasta el punto de que la gente crea que todo fue un mito, una leyenda, un cuento, una historia, una ficción. Satanás sabe que está siendo desenmascarado. El mismo Satanás que actuó en la antigüedad, engañando a la humanidad, haciéndose pasar por Dios, es el mismo que hoy, que está siendo desenmascarado, está haciéndole o tratando de hacerle creer a la gente que Dios no existe ni Jesús existe. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de personalidades muy influyentes en el ámbito social, político. Porque, pues, obviamente al ser figuras de mucho peso, muchos seguidores, y al tener una fama y una credibilidad, y así se le puede decir, pues la gente va a estar más anuente a aceptar sus afirmaciones, todo lo que dicen. Ahora, ¿por qué, si es mentira, por qué mantener esa mentira? ¿O por qué cuidar que esa mentira no sea desvelada o descubierta? Puede que sean intereses económicos los que estén de por medio. Puede que sea otra clase de poder, aparte del poder económico, el que se busca, el que se persigue. La verdad, es tal vez un misterio, hasta que no podamos nosotros deducir, porque mientras tengamos simples sospechas, pues no dejarán de ser especulaciones lo que nosotros podamos decir o creer. En fin, quiero dejarlos con la primera parte de la entrevista para que ustedes puedan analizar, puedan escuchar y puedan sacar sus propias conclusiones. ¿Y eso se puede decir? Eses que ya no tengo la voz. ¿Por qué se puede decir que se puede entender? Cuando los niños se refiere a el recreativo sexo, los afectados. Si, los es duro y los Tennacos. Los deten 10 años y por eso es decir. Y los que se sabe de acuerdo. Y los sabe de acuerdo. Y los beneficios se dan si sabe. ¿Qué? Los beneficios se dan si sobre. ¿Y los beneficios se dan si de acuerdo? A la gente de acuerdo. ¿Cómo se da? ¿Y los beneficios se dan si de acuerdo? ¿Se doz? ¿La es la idea? que todo se sabe que no es la punida de sexo. Que nuestra biología, mujer y mujer, es suminada para el grupo. Por lo que cuando se trata de la salvación, la crkva se habla de ljubav, que no se está creando para ti, sino para otro lado. Y eso es muy jasno. Cuando se dice que cuando se dice que es, među lo que habló de que su takas, mogući uzrok, straha, različitih poremeća, y es i suzdrávanje na neki način mogući uzrok psiquičkih poremeća. Pazite, vi imate... Razgovaramo otvoreno. Vi imate spolne zrele mladiće i djevojke, ne znam, od 14. 15. godine. I sada, ako se oni suzdrávaju do svoje 25. kada će se udavati i ženiti, 10 godina suzdrávanja može biti zalog za nekakvu psiquičku... Može, može. To je represivanje, odnosno potiskivanje i može. Ali, mi u crkvi, kršćanstvo ima drugi odgovor. Zavisi kako gledate. Ako neko potiskuje i ne zna razlog, naravno, to će biti strašno. Ja sam nanišao na takve osobe. To je strašno. Ali, postoji drugi put. Postoji drugi put. Dakle, do sad, ja vas ne krivim. To je dojam koji vi imate i drugi. Ljudi pristupaju crkvinom naukos polnosti kao jedan ne, 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 ne smiš, ne smiš, ne smiš, ne smiš. A znate kako ja gledam? Jedan veliki da. Jedan veliki da. Znate šta je govori mladima? To je bilgi tomisno. Hako je bilis la competa meda. Hako je bilis ira zašina? Trenje kako ja živori. Krajua je bilis di bomeno. To je bilis ljudi pomeno. Hako je bilis. Hako je bilis. Heta bilis. Hako je bilis i bilis. Mo ste igrebi? Hako je bilis. Hako je bilisimo labi. Hako biisimo sami bilis. A los profesionales de la ciencia para que mintieran acerca de sus creencias o de lo que ellos habían descubierto o investigado. A lo que el cura responde que sí, que es efectivo, que es cierto, que hace tres siglos la iglesia católica viene practicando el soborno con los profesionales de la ciencia para que la verdad no se sepa. Porque al conocerse la verdad como tal, pues las religiones desaparecerían. Pero no dice él cuál es la preocupación de que las religiones desaparezcan. Algo que nos lleva a nosotros a sospechar que es el factor económico y todo lo que genera este mover religioso. Bueno, hasta acá los dejo con este video para que ustedes puedan analizar y sacar sus propias conclusiones, pero sin antes invitarlos y motivarlos a que sigamos por sobre todas las cosas. Creyendo en Cristo Jesús, que él es el único que nos lleva hacia el Padre. Bendiciones para todos. Les mando un fuerte abrazo y espero que sigan suscribiéndose a mi canal, que den like y puedan compartir este video con más personas para que juntos podamos alcanzar más conocimiento.